Replicador activado Tengo días que mi día son malos, tengo días que mi día son palos Tengo palos que te dejan a cero, tengo chavales haciendo dinero Mis hermanos durmiendo en la calle, mil gitanos saliendo delante Si no fallo no pueden tirarme, si me rayo no pueden vengarse Tengo días que mi día son malos, tengo días que mi día son palos Tengo palos que te dejan a cero, tengo chavales haciendo dinero Mis hermanos durmiendo en la calle, mil gitanos saliendo delante Si no fallo no pueden tirarme, si me rayo no pueden vengarse Lavando la sangre y yo me lo creo, a veces no se pone feo Se ve que estoy de cachondeo, me voy a callar que si cuento La vez es que el barrio se pone violento, la vez es que el tonto se va para el suelo Mejor que yo vea antes yo me lo invento, mejor que yo vea antes tengo talento Me río de todo, si es que te esperaba, después de mi peca que va desplazada Me mata tan solo con una mirada, pa' ver al que es puro y al que te laqueaba Que muchos se dejan por las apariencias, si luego les beso son toco de mierda Si cambian de bando, si llega la guerra, si quedan callados, si la ves de cerca Estoy cansado, te lleva siempre cuchillo, de estar en mi casa yo he visto dos niños De pinta en la calle, pensé lo he sentido, de aguantar presión y volver al inicio Yo podría ser mejor para tanto sacrificio, al final me comí al perecillo Al final te acabé con los vídeos, al final por favor se los pido Mis hermanos van el testigo, con mi viejo abierto la vida Por la gente que está conmigo, hasta quiero decirla de arriba Mis hermanos van el testigo, con mi viejo abierto la vida Por la gente que está conmigo, hasta quiero decirla de arriba Tengo días que mis días son malos, tengo días que mis días son palos Tengo palos desde el canadero, tengo chavales, atiendo dinero Mis hermanos durmiendo en la calle, me invitaos ya en los detalles Yo no fallo, no pueden tirarme, si me rayo, no pueden venganche Tengo días que mis días son caros, tengo caros desde el patrero Tengo billes, si se pasa no es caro, no dos billes, si se pasa no me cuento Huertas mías, solo quiero dinero, cuando tuyo se manda la luz muerco Van a nadar, si me manejo un cuerpo, van a nadar, si me manejo un cuerpo Mucho me quieren ver en el nicho, cuando quieren ver voy de arriba Que desde que llega la nube y saque mi gente de la mala vida Mucho me quieren ver por la noche, voy a olvidarme y llame mi chique Que si hubiera lo que llevo encima, no bajas a nivel patinete Y me cago en los putos chivatos, y también en la policía Que se quiten el uniforme y no vengas de frente a ver qué pasaría Y me cago en los putos chivatos, y también en la policía En el que te pones tirando, va a ver ya en tu vientre con miseria Tengo días que mis días son puta, tengo puta que su vida Tengo que entrar pa' me la excusa en la ruina, tengo rutas pa' que aparte la troja Se quita el miedo y su cinti, token, molos plata Entonces, soy el toque, o'chivata, le dimos y un toque, o'chivata Le damos palope, esperando a chivatas, pasando la ruina En el barrio de la bocaina, tomaría mi hija con el ruina Continuando la quitarina, esperando a chivatas, pasando la ruina Los menores cortan los latinas, los mayores cuban los latinas Mis hermanos cortan los latinos, tengo días que mi día son malos Tengo días que mi día son palos, tengo palos que te dejan ateros Tengo chavales haciendo dinero, mis hermanos durmiendo en la calle Mis gitanos saliendo delante, yo no pago, no pueden tirarme Si me rano, no pueden pegarse, me pido así un fallo Y yo, si tú pido así tu panes, que te los canto para todas mis hijas que necesitan La número sexista, para que te saca la pista de la culpa, siempre va a ser Por más me está en el mapa, que no así tuve así tuve Y la saco por mi hija pequeña que te limpiando la pierna Me despatito, me despatito la mujer Tengo un culo y no machucos ni a por nada, yo compro zumo, consumo la marihuana Ya hay veces que me relajo, hasta que el bajo se me baje Cajo con los ojos rojos, pa' la plata, por la plaza De mano sin plata, pacifica de mojaje Pa' los estafarios, baja, navaja, pa' que se traje Si no bajabas de negro, bajabas de camuflaje Con la cara bien tapada, y el mando de tu carajo Me da masaje, se fijo con lujo sin traje Que ese yonki de mierda que te pide para robarse No sé que habría sido de ese yonki sin su padre No sé que habría sido de ese yonki sin su padre Mire que chavales, adictos a las sustancias Entre sirenas policiales y de la ambulancia No estaría por ella aunque me destrozó la infancia Las luces a tu y ese fueron con tus ganancias Me di la apariencia, mis botes internas discuten con mi conciencia Otros te dirán que esto es de media Resulta los huevos la apariencia Solo se fijan en mi presencia, cámara de vigilancia Nadie me silencia, toda gente sabe de mis males y dolencias Porque son las llaves para tocar a mi rabia Los guardias me agobian, pueden decir que a mi pertenencia No estaría jodido si no me libran mi rabia He ido jugando sin necesaria Pero antes de que me quiten corra a batidonia Cuento parte y no le dejo al valor a la espabia Un barista ronda seca, musla con cajeta Y ese ojito el rojo seca, musla con dos botas El tipo de flaca seca, musla de secreta El tipo de flaca seca, musla de secreta Y con regatas, chivatos y judas Paso las pelotas y no importanme la puta Tengo conectones de Galicia hasta mi tata Y un par de pelotas para no pedir tu ayuda Más alguien se meta, que estoy zorra ya por una puta Se aparente tarde una fiesta Me he robado a gente que me vuela la cabeza Y me he enterado cuando vi su voto en la carrera No te quiero aunque tú no me quieras Me grite a la droga antes de que se consumiera Me expliqué esta droga antes de que se me cruzara Y ahora te a mi hermano antes de dejar que se fuera Sara, yo al tesoro te llevo en el cora Por ti me parto la cara y he visto las duras Desde el lado duro pude ver las cosas claras Y vi todo el negro que era lo que te esperabas El mundo gira pero nunca para Sigo en el punto de mirar pero no disparas